Les mandé la nota de prensa, se la mandaron a todos los periódicos y empecé a aparecer y de repente busco y digo, tengo 138 enlaces a mi web con el tema del gimnasio, empiezo a buscar, digo, hola, que el ABC va publicado, que el mundo, que el no sé qué, yo estaba ya flipando. Muy buenas, bienvenidos a mi canal de YouTube y también al podcast de Diego, voy a presentar a Diego, bueno, mejor dicho, preséntate tú. Diego, ¿quién eres? ¿Por qué te estoy haciendo esta entrevista? Bueno, eso lo digo yo, te estoy haciendo esta entrevista porque eres alumno mío y porque estás consiguiendo éxitos, tanto de ingresos como de visibilidad. Entonces, bueno, cuéntanos un poco para que los alumnos de mi academia o los oyentes de tu podcast puedan escuchar un poco qué has conseguido y quizá todo esto también les ayude a ello. Bueno, estamos aquí porque he empezado contigo con un curso de diseño web, me lancé como coach, he cambiado mi, venía del interiorismo y me lancé como coach y como empecé desde cero, con muchísimos miedos y ahora recientemente la última edición de la revista Emprendedores, he salido en un reportaje sobre un dossier de la gestión emocional de los emprendedores. Entonces, claro, esa evolución ha sido muy potente y ha sido muchas gracias también gracias a tu curso y a mi coraje de pasar a la acción y es un poquito lo que creo que vamos a desgranar sobre esta entrevista. Eso es, mira, me encanta que hayas dicho eso porque yo ahora pensaba hacer como una especie de juego para empezar, para que sea como más divertida esta entrevista y donde vas a responderme de forma rápida a una batería de preguntas que tengo hecha, así los que nos están escuchando ya saben de qué va a ir, de qué vamos a hablar, lo van a saber en el primer minuto de la entrevista y luego, y lo que quiero es que en esas preguntas que te haga y que respondas de forma rápida, nos expliques el qué, qué has conseguido, por ejemplo, lo de la revista Emprendedores, me parece una pasada, me parece buenísimo y luego, ya más detenidamente, después del juego, vas a hablar, nos vas a contar el cómo, ¿vale? El cómo lo has conseguido porque posiblemente cuando entremos en detalles es cuando realmente podamos ayudar más a la gente que nos está escuchando. Vale, entonces, vamos al tema, tengo por aquí el correíto con la batería de preguntas, déjame que lo encuentre, vale, aquí lo tengo y vamos a ver, ya te has presentado, primera pregunta, ¿vale? Ahí van, te voy a hacer varias preguntas, primera pregunta, ¿has salido en la revista Emprendedores, en el mundo, en el ABC, en el país, qué has hecho para aparecer? Pues he creado un concepto diferente, he creado el primer gimnasio de desarrollo personal para emprendedores y empresas, algo que no existía y ha sido noticia. Vale, genial, me vale, pasamos a la siguiente porque luego nos vas a explicar con detalle. Luego te cuento cómo, eso es interesante. Vale, ¿qué ofreces para que un cliente saque dinero de su bolsillo y lo ponga en el tuyo? ¿Servicios, cursos? Ofrezco, a mí me gusta mucho el servicio y me gusta mucho el servicio en directo. Entonces, yo lo que ofrezco es ese acompañamiento para avanzar en su negocio, pero avanzando desde la gestión interna. O sea, si uno no crece como persona, crecer es evolucionar, superar miedos, etcétera, es difícil hacer crecer un negocio. Vale. Entonces, yo lo que ofrezco es ese trabajo interno y ahí me quedo como COA, ¿no? Porque soy COA profesional avalado por la gente. Servicios de coaching, vale. Básicamente, y mentoría. Vale, mentoría, es genial. Siguiente pregunta, ¿qué estrategias usas para conseguir clientes? Bueno, he probado de todo. Sí que lo que más trabajo es email marketing, el podcast y redes sociales. O sea, eso es un poco los tres pilares. Perfecto, luego nos vas a contar cuál te funciona mejor, cómo lo haces y todo eso. Siguiente pregunta, ¿cuánto dinero aproximadamente estás generando al mes? No en un lanzamiento, sino de manera recurrente, digamos. En torno a los 2.500 más o menos, teniendo en cuenta que es un proyecto que se ha lanzado en plena pandemia y empezó desde cero a cero. O sea, que bueno, para la evolución está siendo bien, aún queda mucho por mejorar. 2.500 euros al mes, de manera recurrente, es un salario súper digno y, oye, fenomenal. Siguiente pregunta, ¿qué producto o servicio es el que más vendes? Bueno, ahí creo que ya tengo clara más o menos la pregunta. Sí, el servicio personalizado es lo que más, porque se hace mucha gestión emocional. Entonces, claro, el directo es muy fuerte. Tienes varios servicios, ¿no? Tienes como en escalera, ¿no? Sí, tengo un embudo que he ido evolucionando a medida que he evolucionado yo. ¿El servicio más económico, el intermedio, el avanzado, no? Sí, sí, tengo distintos. Lo acabo de actualizar y luego si quieres te desgloso todo bien el porqué, el cómo de cada cosa y el porqué. Vale, maravilloso. Siguiente pregunta, ¿generas ingresos pasivos o escalables donde no tengas que vender tu tiempo para generar dinero? El tiempo lo tengo como escalable porque tengo mentorías grupales, tengo una comunidad online que tengo que estar, o sea, no, no tengo, y luego tengo un proyecto, un libro y cositas de estas. Pero sí que es escalable en cuanto a que con más gente y al mismo tiempo genero más ingresos, pero que de momento sí que tengo que estar, aunque sea un tiempo destinado. No es lo mismo que una mentoría uno a uno, pero sí que tengo ese proyecto. Vale, me gusta, me gusta mucho esa idea de, bueno, luego hablaremos de ella, ¿vale? Esa idea de decir, oye, el uno a uno, efectivamente las mentorías uno a uno no son escalables, pero las mentorías grupales pues tienen mayor escalabilidad. Y si luego haces un libro o haces un curso, pues todavía la escalabilidad se multiplica porque lo escribes una vez o lo grabas una vez y lo vendes, lo puedes vender cientos de veces. Vale, luego hablaremos también de ese tema. Luego, de todo lo que has aprendido hasta ahora, ¿con qué tres cosas te quedarías? Dame los titulares. Esa pregunta es muy de coach. Esa es muy de coach y es muy de extenderse. Por eso te digo que ahora danos los titulares y luego nos explicamos. A ver, yo, cosa que he aprendido, porque he emprendido dos veces, una lo abandoné y otra no lo abandono ni de coña, que es que cuando tú tienes algo que te apasiona, encuentras el cómo, ¿no? Eso lo dice Víctor Frank en el libro Busca el sentido y tiene toda la razón del mundo. Yo he descubierto que no te rindes cuando lo que haces te apasiona. Eso es súper importante para emprender. Dos, que el nivel de perfeccionismo y los recursos que tienes, tienes que adaptarlo. O sea, tú escuchas a alguien hablar de negocio y te va a dar la definición perfecta, la estrategia perfecta. Pero claro, no todo el mundo tiene todos los recursos y todo el tiempo y cada situación es muy distinta. Entonces, yo le llamo actitud Rafa Nadal. Con lo que tienes, hazlo lo mejor posible. Pero no te recrees en lo que no tienes, ¿sabes? O sea... Me encanta eso que dices de Rafa Nadal, porque además la semana pasada he escrito un libro que se llama Vivir en Sábado, que hablo un poco de los ingresos escalables y algo que me pasa a mí, que muchas veces digo, no tengo nada que hacer mañana, porque como yo los servicios los tengo subcontratados, digamos, y la mayoría de mis ingresos, el 80%, son de cursos, que son cosas que ya están grabadas, pues muchas veces me pasa que no tengo nada que hacer mañana. Y en ese libro hablo de la actitud Rafa Nadal. No me digas, ¿en serio le digas? Sí, porque digamos que yo le tengo como un referente... También, también. Claro, un referente en cuanto a sacrificio, esfuerzo, tal, y luego, pues oye, conseguir tus metas. Y justo una cosa que dice, que digo, es una cosa que dice su abuelo, el abuelo de Rafa Nadal, que cuando le hicieron una entrevista decía, si mi hijo hubiese sido, si mi nieto hubiese sido futbolista, posiblemente también habría tenido éxito. Porque cuando era pequeño no es que se le diese bien el tenis, le daba igual de bien el tenis que el fútbol. Lo que pasa es que la actitud que tenía ante los entrenamientos, ante la vida, dice, y si se hubiese dedicado al fútbol, hubiese tenido éxito igual. Entonces, eso es lo que hace ver que al final esa semilla es lo que hace que las cosas funcionen o no. Esa actitud, esa ilusión, esa pasión. Sin eso, pues es complicadísimo. ¿Vale? Y la última pregunta de todas estas es... Me queda una, me queda un tip. Ah, vale, perdona. Bueno, y otro tip que funciona también muy bien, es que cuando creas un concepto diferente, llamas la atención. Aunque hagas lo mismo, o sea, a nivel de marketing, tú presentas, que no es vender humo, que tampoco la gente se engañe, ¿no? Pero es decir, oye, ¿cómo hago, cómo transformo, cómo innovo lo que hago? Con un pelín de diferencia y cómo eso repercute a nivel de atraer, de llamar la atención en todo, ¿no? Y eso también lo he aprendido, ¿no? Que a veces hay que evolucionar en cuanto a marketing. Claro, eso además está muy relacionado, yo creo, con el tema del gimnasio del que nos vas a hablar ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Eso que estás contando. Vale, pues la última pregunta de todas, la última pregunta de todas, no quiero que la respondas, ¿vale? La pregunta es, ¿qué aconsejarías a alguien que estuviese en la situación de Diego justo antes de empezar a dar el paso, ¿no? De empezar a emprender, pues con todo lo que has aprendido y decir, bueno, si yo hablase conmigo mismo al día antes de emprender, posiblemente me contaría muchas cosas que he ido aprendiendo por el camino que entonces no sabía, ¿vale? Pues esas cosas que has aprendido por el camino y que le dirías hoy al Diego de antes de emprender, que hay muchos Diegos en el mundo que están ahí en ese punto, pues con todo eso que has aprendido, ¿qué contarías? Esa nos la cuentas al final, si quieres, ¿vale? Vale, vale. Entonces, si quieres, ahora vamos a ir repasando cada una de las cosas que hemos visto. La primera, háblanos del tema de emprendedores, del tema de que has aparecido en el mundo, en el ABC, ¿cómo has conseguido todo esto? Toda la gente que quiera decir, oye, yo también quiero salir de la revista Emprendedores, yo también quiero todo eso, ¿vale? ¿Qué tiene que hacer? Hay dos partes, ¿no? La parte interna y la parte externa, que es lo que se ve en los medios. La parte interna es, yo siempre tuve un sueño, o sea, cuando hablaba con la gente, decían, pues si me toca la lotería o tuviese tiempo o no hay riesgos, ¿qué harías? Y yo siempre decía, crearía un gimnasio de emprendedores. Y yo me imaginaba, pues, un garaje mega grande, con gente que te pone al lado para hacerte tu web, con gente que te mentoriza para ayudar, como un gimnasio, pero de emprendedores. ¡Qué chulo! Y me entrevistaron en un programa y dije eso. Y cuando terminé de grabar, me quedé solo cinco minutos y dije, ¿por qué tengo que esperar tanto tiempo? ¿Por qué no lo hago ahora? Y, chico, ¿y por qué no lo hago online? Y desde ese día a que lo lancé, pasaron menos de tres meses. ¡Qué bueno! Y yo, pum, y lo hago. Y claro, el decirlo, lanzo menos de tres meses, ha sido, baja tu perfeccionismo, lánzalo y ya lo mejorarás. Y claro, luego eso fue todo lo que cambió. Que cuando lo he hecho, hice una nota de prensa, tengo un amigo periodista, me la redactó, me lanzó la nota de prensa y la contraté, no sé si se pueden decir empresas o lo que... O sea, la empresa de contratar comunica, es que no tengo ni afiliado ni nada con ellos, o sea, simplemente contraté ellos el plan más normal que había. Les mandé la nota de prensa, se la mandaron a todos los periódicos y empecé a aparecer y de repente busco y digo, tengo 138 enlaces a mi web con el tema del gimnasio, empiezo a buscar, digo, hola, que el ABC va publicado, que el mundo, que el no sé qué. Yo estaba ya flipando. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Estaba alucinando en colores y de repente veo un email y me dice, mira, vamos a lanzar un dossier en verano para ayudar a que los emprendedores carguen las pilas, conecten, se gestionen emocionalmente, ¿te gustaría salir en el reportaje de la revista Emprendedores? Y yo, pa, le digo, perdona. Digo, ¿que me estás llamando para entrevistarme a la revista Emprendedores? Digo, las veces que haga falta, por Dios. O sea, digo, sin problema. Y entonces, claro, pero lo que quiero entender es, tú haces algo que te apasiona, tú das lo mejor que tienes y luego usas herramientas que hay de marketing, como en este caso una nota de prensa, porque he creado un concepto diferente. Yo antes ofrecía sesiones de coaching y era un coax más y ahora soy un coax que tiene un gimnasio de desarrollo, el primero de desarrollo personal para emprendedores. Y cómo lo mismo, con otro enfoque, porque luego sí que el proyecto se va acomodando a la filosofía gimnasio, pues cómo repercute. O sea, ha sido ponerle 25 altavoces. Ha sido entrar. Si aquí estamos, si aquí lo que haríamos es, me gusta poner esto con ejemplos, si vamos a cocinar un plato, estamos tú y yo ahí, pues como los programas estos que van a cocinar, ¿no? Y vamos a cocinar un plato, un ingrediente que tenemos que poner es la originalidad, ¿no? Que digamos, o que de tu plato, de tu plato que te está saliendo tan bien y tan rico, un componente es decir, oye, pues le meto aquí un ingrediente original, un ingrediente, no sé, tu quinoa, ¿vale? He cogido y he hecho, venga, un gimnasio, en vez de ser un coach más, que al final es complicado, es complicadísimo, hay miles de coach y tal, es complicadísimo. Venga, pues yo le he dado, he tenido la originalidad, la vuelta de tuerca de llamarle gimnasio y, bueno, luego nos cuentas un poco qué es eso del gimnasio, ¿vale? Pero a ese, luego le has añadido otro ingrediente, que es una nota de prensa que además no has redactado tú. No, no, la has hecho profesional, o sea, mi amigo es periodista que ha hecho hace cuantos másters. Vale, o sea, tenemos ya dos ingredientes, originalidad y nota de prensa. Tenemos un tercer ingrediente que es que has pagado dinero por una herramienta que manda esa nota de prensa a muchos medios, ¿vale? Que es como es Comunicae. Hay otras, pero parece que, digamos que todo va saliendo bien. Va saliendo bien la originalidad, va saliendo bien la nota de prensa, va saliendo bien la herramienta que has utilizado y luego esas tres cosas, esos tres ingredientes hace que lo que has sembrado pues vuelva, ¿no? Y que te empiezan a contactar, empiezan a escribir post y todo eso. Vale, nos vas a hablar del gimnasio, pero nos vas a hablar luego, pero ahora quiero que nos hables de la nota de prensa, cómo la escribiste, cómo está redactada esa nota de prensa, qué se escribiste. Si alguien mañana dice, vale, yo quiero redactar también una nota de prensa, ¿qué escribe ese amigo tuyo, periodista? Vale, te voy a ir contando, igual si la gente pone Diego Paz Puchiginacio Desarrollo Personal, va a salir la nota de prensa en los periódicos, vamos, o sea, eso no hay problema. A mí lo que, mi amigo lo que ha hecho es pasarme unas cuantas preguntas y a las que he ido respondiendo, ¿no? O sea, para quién enfocado, entonces al final es como tu proyecto, es para quién está enfocado, cuál es el objetivo, qué va a haber, cuándo empieza, que se van a llevar los asistentes, qué es lo que le propone, qué condiciones tiene que tener una persona para poder asistir, etcétera. Entonces, claro, tú empiezas a sacar lo tuyo, ¿no? O sea, ¿qué consiste el gimnasio? Dice, bueno, yo ya tengo que explicar mi concepto, pero es lo mismo que le explicarías a un cliente potencial en una reunión o con tu página web. Vale, es explicar tu negocio, ¿no? Esa nota de prensa, de hecho, no sé si la tengo aquí porque he entrado en uno, por ejemplo, en cinco días, entrenamientos grupales por videoconferencia, credibilidades. Claro, exacto. Eso es, ¿no? Así empieza la nota de prensa y así pone ser emprendedor, de hecho, la que yo tengo aquí es cortita, no es muy larga. No, no, entonces tiene que haber más, o sea, si en cinco días hay una que es del país, hay más extensa y pone el día de lanzamiento. Entonces, claro, yo lo aproveché, también es otra cosa que lo que hice, aproveché la nota de prensa como diciendo, tal día es la jornada de puertas abiertas. Ajá, vale. Y entonces, la gente que esté interesada que se apunte aquí y ya los mandaba a mi web. Claro, claro. Entonces, era como contenido original, fresco y que había una oportunidad para ayudar a la gente en ese momento. Vale, 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 genial. O sea, además, añadiste el ingrediente de un momento puntual del tiempo para que la gente vaya un día concreto. Claro, para que, tú imagínate, tú dices, vale, yo voy a lanzar un curso de diseño web, pues hay 200.000 ahora, tú ya tienes tu autoridad porque has empezado hace tiempo, pero si yo ahora, que no es mi profesión, me dedico, yo diría, pues voy a crear el primer café en Madrid donde vas a tomarte un café para diseñar tu página web. No existe. O sea, existe el co-working y tal. Entonces, tú dices, vale, y todo está ambientado y las paredes están rotuladas con tips y el camarero cuando te sirve un café te dice, por cierto, ¿cuál es tu propuesta de valor? Y te sorprende, y tú dices, guau, qué original. O sea, no es un café, es un taller de diseño web en directo donde me tomo un café. Y entonces, eso lo lanza y dice, bueno, tal día que venga todo el mundo a tomarse un café y a diseñar su primera landing. Pues sería como original, o sea, pero al final si lo haces desde algo que te apasiona, te sale. Si no, vas copiando al resto, siempre vas a ir por detrás. Vale, y en Comunicae lo que hiciste fue esa nota de prensa que habías redactado, pues simplemente contrataste un plan y dijiste, oye, pues subo, me imagino, subo mi nota de prensa y esa nota de prensa pues le llega a los diferentes medios o contrataste que le llegase a emprendedores o que le llegase al ABC. No, tú cuando contratas la nota de prensa, tú marcas las categorías más relacionadas con tu nota de prensa. Por ejemplo, si es gastronomía, si es emprendimiento, si es viajes, o sea, los tres sectores más relacionados. He hecho otro truco también, aproveché la imagen y en la propia imagen que le mandé a la nota de prensa potencie mi marca personal. Ya he puesto esta es la foto, este soy yo y este es mi nombre corporativo. Claro, sí, aprovechando que vas a salir en los medios, voy a mejorar mi marca personal que al final es lo que te da autoridad. Bueno, que yo no sabía que si iba... Claro, yo no sabía que iba a salir tanto ni mucho menos. yo sabía que se iba a enviar. Tenía confianza en mi proyecto, pero hasta que no lo hacen no lo saben. Entonces, luego es eso, entonces tú seleccionas los perfiles y ellos se los van a mandar a toda su base de datos de blogueros, prensa, redactores, generadores de contenido, siendo, oye, hay esta noticia, la quieres compartir en tu contenido, ¿sabes? y entonces yo ya, cuando más masticado sea, es decir, lo tienes que redactar de una manera que para el periódico sea, pues copiar y pegar. Claro, claro, sí, que no les genere trabajo y que además sea una noticia atractiva que les pueda apetecer publicar, ¿vale? Una cosa, una cosa digo, antes de seguir... Sí, yo eso les llamo dar a ganar. Eso es, eso es, vale, vale, pues una cosa digo, antes de seguir, que posiblemente los que lo están escuchando en el podcast, pues no lo notan, pero los que lo están viendo en mi canal de YouTube, posiblemente vean que la conexión es inestable, ¿vale? Yo es que me he venido a vivir a Irlanda y ahora mismo no estoy en mi casa habitual, con lo cual no tengo la fibra, no tengo la mejor conexión del mundo, ¿vale? Pero bueno, mientras se quede claro la esencia del contenido, pues no pasa nada porque a veces la imagen se pare un poquito, ¿vale? Bueno, pues oye, me encanta, me encanta todo esto de emprendedores, me encanta lo que vas consiguiendo. Siguiente tema, ¿qué ofreces a tus clientes para que saquen el dinero de su bolsillo y lo pongan en el tuyo? Eso, el trasfondo de todo es avanzar hacia algo que te hace feliz. Hay gente que te enseña a crear distintos modelos de negocio para ganar dinero y la prioridad es esa, la mía es ganar dinero para vivir de algo que te haga feliz. Ese es el trasfondo. ¿Cómo lo hago? ¿Qué herramientas tengo? Pues yo soy coa transpersonal y estoy hablado por la Federación Internacional del Conchi, es decir, sé de gestión humana, sé de gestión emocional, sé de rendimiento. Entonces, yo trabajo todo ese potencial interior de cada persona para que lo traslada a su negocio. Y es lo que llamamos esa actitud rafanada. Una persona, yo le digo a la gente, tú imagínate, tú con tu negocio durante muchos años en actitud rafanada. Cuando ves tu negocio de aquí a tres años, ¿cómo sería? Por más que te equivoques sacando, por más que pierdas partido, por más que las cosas no te salgan en un momento dado, es indudable que vas a evolucionar. ¿Podrías ponernos algún ejemplo? Porque normalmente esto de los coaches sí lo sabemos así a nivel teórico, a nivel conceptual, pero podrías, igual que yo tengo testimonios y tú me imagino que también tienes muchos testimonios de alumnos que me han pasado por nuestra academia o que han pasado por tus servicios y demás, pues oye, no hace falta que des el nombre, pero imagínate, Pepito Pérez estaba en esta situación y pasó a esto. Entonces, gracias a esto ha conseguido esto y lo otro. Con que pongas uno o dos ejemplos, yo creo que puede quedar más claro eso que a nivel teórico todos sabemos, pero también saberlo en casos prácticos. Totalmente, mira, tengo el caso de los otros chicos que se llama Diego también, que él trabajaba en una agencia de publicidad, de marketing, era director de una empresa y trabajaba ahí, tenía muchísimo potencial. Tú fíjate el potencial que tenía que había gestionado campañas de publicidad para Netflix y para LinkedIn, con veintipico años. Saber sabía un montón de negocios, yo no le tenía que explicar nada, pero me dice, joder, pues dar el proceso de emprender es difícil, Diego, porque no es lo mismo el sueldo que yo tengo fijo todos los meses que a dar el salto. Entonces, no sé si me estás escuchando porque se ha cortado un poquito la conexión. La imagen se para, pero bueno, eso no me preocupa mientras nos puedan escuchar. Yo sí te escucho, no sé si tú a mí me escuchas. Vale, me estás escuchando, vale, ok. Sí, la imagen va mal, pero eso no me preocupa antes que te escuchemos. Vale, pues a él le ha ayudado en, oye, ¿qué tienes tú para ofrecer a la gente? ¿Cuál es tu tunicidad? ¿Qué es lo que te motiva realmente? ¿A dónde quieres llegar emocionalmente? y decide si te merece la pena o no. Más allá del riesgo económico que hay. Y claro, cuando vio diciendo, hostia, es que la felicidad que voy a reputir, yo puedo utilizar el 100% de mi potencia. No voy a tener excusas para decir, es que mi jefe no me deja. Entonces, a partir de ahí empezó a trabajar, a dar pasos y los objetivos que se había planteado en tres meses los consiguió en una semana. Y él me dice, me has cambiado la vida. Digo, bueno, te la has cambiado tú siendo, utilizando tu coraje y tu potencial. Y ahora se dedica a ser consultor de empresas por su cuenta y da formación y da cursos y es una pasada. Ese es un caso, pero ¿cómo superó ese proceso trabajando los miedos internos y esa unicidad? Y tengo también otra señora que lanzó un proyecto de viajes a Tierra Santa y que dice, es que soy súper perfeccionista. Entonces, claro, me disperso, quiero hacerlo todo y al final no hago nada. Entonces, ¿cómo? Ayudándole a establecer prioridades, a bajar el perfeccionismo, a concretar, porque tú puedes tener mil ideas perfectas, pero si no haces una no tienes nada. Claro. Entonces, ¿cómo ejecutando? Me dice, Diego, he pasado de cero a setenta en menos de un mes. Qué bueno. Y eso muchísimo más que dos años pensando todo lo que podría haber hecho y nunca haber hecho nada. Ese es el trabajo interno. Luego se ven los resultados externos. Que además me imagino que es súper gratificante, ¿no? Cuando acompañas a la persona y ves los resultados que consiguen y que tú has aportado ahí tu granito de arena y que están tan encantadas y tal, pues oye... A mí me da la vida. A mí me da la vida porque yo he estado muchos años sin hacer algo que me guste, perdido por la vida y cuando conectas con lo que te apasiona y puedes vivir de ello, pues yo creo que es una emoción. Es distinto a tener un hijo, ¿vale? Tener un hijo para mí no es con para él. Pero tu hijo proyecto y tu felicidad y cuidar eso y sentirte ese retorno emocional, a nivel de retorno emocional con lo que me gusta que hago, soy millonario. Otra cosa que a nivel económico tenga que ir progresando y consiguiendo más ingresos y más estabilidad. Vale, fenomenal. Otra pregunta donde también creo que puedes ayudar a dar luz y ayudar a inspirar a muchos alumnos o a oyentes es el tema de cómo consigues clientes. ¿Por qué, Diego, antes de la pandemia, a lo mejor no había emprendido todavía, pues sus ingresos por emprendimiento son cero y por qué hoy, Diego, después de haber trabajado o después de haber hecho todas estas cosas, sus ingresos son 2.500 al mes de manera recurrente. ¿Cómo se pasa de A a B? Yo creo que hay una conexión emocional. O sea, al final lo que tienes con tus clientes es una causa común. En mi caso, creo que te digo, cuando la gente ve que tú le estás ayudando y esa ayuda responde a un para qué y a un objetivo que ellos tienen, pues vas a contratar a un diseñador web, a un copy, a un bloguero X y cada uno te va a aportar su granito de arena. Yo lo que le aporto es esa gestión emocional, pero responde a ese para qué que quiere la gente, que es, no quiero un negocio más, quiero algo que me haga feliz. Vale, sí, pero no hablo de lo que tú ofrezcas, sino cómo te encuentran, porque tú podrías ser el mejor coach del mundo. Claro, tienes que mostrarte, tienes que, lo hago con redes sociales, o sea, pues creo contenido que le ayuda a la gente y que se acercan a mí. YouTube, Instagram, LinkedIn, más LinkedIn, mi perfil está más en LinkedIn, o sea, luego replico, tengo una herramienta que se llama Publet, que me permite publicar en todas las redes sociales, entonces luego replico contenido en Instagram y en Facebook y demás, pero mi perfil es más LinkedIn, entonces, pues doy tips de gestión emocional, estoy de rendimiento, la gente, pues me ve, se va a mi web, si entra y se registra, cada semana va recibiendo, pues, por ejemplo, un ebook para conectar con tu propósito, un ejercicio de coaching para gestionar tus dones, etcétera, etcétera, y a partir de ese momento, pues ya vas haciendo distintas llamadas a la acción, a lo mejor en una secuencia de mí, pues tengo, hoy tienes una oferta de una sesión para que lo pruebes, también es un momento, como todo, empecé ofreciendo sesiones gratis para que la gente me pruebe porque no tenía tanta autoridad, eso es a nivel de tips, te puede venir muy bien ofrecer sesiones gratis para que te conozcan, consigues testimonios también, lo que hay que ver es que te devalore como marca, ¿sabes? porque si lo ofreces todo gratis, la gente diga, oye, pues valora también tu tiempo, ¿no? Entonces, a medida que vas evolucionando, pues eso, lo he ido quitando porque no me ha hecho tanta falta, y ahora también la parte de email marketing la trabajo, la trabajo bastante, cuento mucho mi experiencia personal, aporto mucho ahí, y a partir de ahí la gente va entrando en el plan que mejor le ayuda, puede ser con mentorías grupales, mentoría en uno a uno, etcétera, comunidad. Vale, por ejemplo, aquí por lo que veo tienes un embudo de ventas montado, ¿no? Sí, totalmente. Tienes un embudo de ventas, por lo que veo la web está hecha con Divi, ¿no? Con WordPress, con el tema... está hecha con Divi, con Divi, con... Está hecha con Divi, aquí tienes por lo que veo un embudo de ventas, ¿esto qué lo tienes hecho? ¿Con Conver Pro? ¿Con el plugin Conver Pro? Esto lo tengo con Conver Pro, ¿no? Bueno, a ver, te he perdido, vamos a ver si vuelve. Las utilizo porque ya me he visto el probar y equivocarme. Claro, vale, vale, pues, vale, esto lo tienes aquí con Conver Pro, vale, la última no te he escuchado porque es culpa mía. Digo que... Como ya tengo confianza en ti y que cuando me dices algo, pues ya sé que funciona, pues digo, pues... Vale. Insolutivo. Vale, yo esta parte te he dejado de oír, me imagino que los que lo están escuchando en YouTube también, no sé si los que lo tendrán en tu podcast también, pero bueno, cojo la idea, de hecho voy a dejar de compartir pantalla porque a lo mejor pueda ser eso, ¿vale? No sé si puede ser eso, aquí quería mostrar tu web, pero bueno, como eres alumno mío, pues oye, utilizas las herramientas por lo que dices que yo aconsejo en mis cursos, como son el tema Divi de WordPress, como es Conver Pro, que es un pedazo plugin. Entonces pues corto camino, no me complico mucho. Claro, claro, justo, vale, entonces eso, que dices, oye, pues no voy a estar dándole muchas vueltas y Gonzalo me recomienda esto es porque él lo ha estudiado 70 plugins que es así. Vale, vale, pues, si voy a un diseñador web o a alguien que sabe, pues escucho al que sabe. Aquí lo que echo de menos es tu foto, aquí lo que echo de menos es tu foto, aquí, pues claro, Diego Pascucci y aquí lo que echo de menos es... Sí, 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 está por ahí, está... Sí. Te hagas una fotito, no sé, con un fotógrafo, lo que sea, esperamos. Yo también, yo también tengo fotos ahí que tengo que mejorar, la verdad. Y luego, vale, y luego tienes aquí, pues, los servicios que tú ofreces, pues eso, en escalera, me imagino, que es lo recomendable, pues eso, como las palomitas del cine, ¿no? Las pequeñas, las medianas y las grandes y así, pues bueno, tienes, puedes coger distintos clientes en función de lo que necesite, de lo que necesite cada uno y en el momento que esté, incluso un mismo cliente puede pasar por las tres fases y un mismo cliente, pues al final eso es multiplicar la manera de poder generar ingresos. Si un cliente puede entrar pagando algo de 100 euros y luego puede saltar al de 700 o al de 1.000 o lo que sea. ¿Vale? Entonces, bueno, y de esos, ¿cuál decías que es el que más vende, digamos, de la escalera? ¿El básico, el intermedio, el avanzado? Sí, lo que más y el soporte para empresas. Eso también lo he añadido nuevo porque yo empecé enfocándome mucho a emprendedores y la verdad que también hay empresas que me llaman para darle soporte a sus propios clientes. Muy bien. Entonces, me dicen, Diego, personal médico, o sea, que las residencias en las que hago coaching grupales con ellos. Ahora, Diego, se está cortando un poquillo, se está cortando un poquillo. Ah, pues sí. Tienen un poquillo más de problemas. No sé, voy a abrir la ventana por si acaso los temas de la wifi que van por el aire mejor así un poquito, ¿vale? Sí. Si no, si en caso de que vea que se corta demasiado lo que hacemos es que aceleramos un poco la entrevista para, oye, para no... Vale, a ver, háblame. No sé si me vas escuchando. Si me vas escuchando, te... Sí, esta última parte, cuéntale esta última parte. Que digo, que tengo empresas que me contratan para darle soporte a sus clientes entonces, bueno, pues desde una empresa que da servicios a residencia, suponte, pues me contratan para que su equipo médico, su equipo de asistentes, pues tengan ese soporte emocional para seguir tirando para adelante, para no decaer, para decir, oye, ¿cómo aumento mi rendimiento en el trabajo? Todo ese soporte lo doy a través de una empresa que me contrata. y también he dado soportes en comunidades de emprendedores donde me llaman para decir, oye, no solo necesito enseñarle a la gente lo que hace, sino necesito que pasen a la acción. Ven y dales una charla porque se me están quedando bloqueados. Y eso también me están llamando, o sea, y luego la mentoría uno a uno como la que te digo de estas personas que te ponía el caso de éxito que dice, no, no, yo ya voy, quiero dar el salto, quiero crecer, quiero ir rápido, pues vente porque esto se va a poner duro, va a haber turbulencia y para mí esto, la recomendación de todo esto, de esto que estás contando es para otros emprendedores es que muchas veces los servicios que vas a ofrecer los acabas encontrando por el camino según avanzas porque a lo mejor tú dices, oye, pues voy a ofrecer consultorías uno a uno y de repente ves que hay alguien que a lo mejor, pues yo que sé, no se lo puede permitir pero dices, oye, a mí no me importa que haya alguien más, pues consultorías grupales y luego te empiezan a llamar empresas y dices, oye, pues voy a abrir un servicio que sea para empresas porque lo tenía enfocado todo a emprendedores, entonces, si vas teniendo esa astucia de ir siendo flexible a la hora de tus servicios y a ir mostrando en la web servicios que ya te están contratando, que te están pidiendo sin haberlos ofrecido, es decir, porque hay veces que te pasa eso, que dices, oye, en mi web en ningún sitio aparece que hago servicios para empresas pero es que ya me han contactado cuatro empresas eso, coño, pues al día siguiente lo primero que tengo que hacer es hacer una página dentro de mi web donde ofrezca servicios para empresas, le ponga un precio y toda la historia, ¿no? eso es una astucia. Totalmente, Gonzalo, y esa fue, en cierta manera, lo bueno de, que no lo sabía antes de contratarte, ¿sabes? Porque cuando yo me formé contigo, pues yo, mira, yo lo que quería era tener una web, pero no me imaginaba la ventaja o el diferencial de poder hacerte tu web y actuar y la coletilla está en actualizarla en cada momento que tú evolucionas, que es la gran diferencia, ¿sabes? O sea, porque, claro, no tienes, cuando empiezas, a lo mejor no tienes presupuesto para estar pagándole a un diseñador constantemente cada cambio, entonces, o estar haciendo prueba y error, y entonces en mi caso era, oye, pues esto me ha funcionado, pues vamos a potenciarlo, vamos a mejorar, esto no ha funcionado, pues vamos a quitarlo, y como soy muy de pasar a la acción, a veces me pasa como con los ordenadores, ¿no? Que tú das click y la web va por detrás de mí por el sentido de que yo ejecuto y cambio muy rápido en el sentido de que como no tengo esa dificultad, pues hay gente en pivoto, y eso es lo que ha hecho que desde que emprendí en plena pandemia a hoy, el proyecto vaya siendo cada vez más sólido, pero es en base a hacerlo y a que esté todo medianamente actualizado. Hay una cosa que yo hablo también en el libro que acabo de publicar, de hecho todavía ni lo he anunciado, ni lo he anunciado que he hecho el libro, pero ya está en Amazon. Primicia, ya tenéis la primicia. Y hay una cosa de las que hablo, un capítulo, es la velocidad, la rapidez, porque yo creo que eso es algo que muchas veces diferencia a los emprendedores que acaban teniendo éxito de los que no, que los que acaban teniendo éxito es pum, rápido. Quiero abrir esto, pum, mañana por la mañana en mi web, ya he hecho la página donde lo pongo, le he puesto un precio, pum, y ya estoy a otra cosa, pum, 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 pum. Entonces la gente es que actúa muy rápido, la gente que le funciona actúa muy rápido. Oye, ¿es que no lo has hecho perfecto? Me da igual, no lo has hecho perfecto, no quiero hacerlo perfecto, si lo hiciese perfecto, en vez de hacer 10 cosas, haría una, ¿vale? Y lo que quiero es hacer 10, porque quiero saber si de esas 10, a lo mejor me funcionan 4, pero si me he tirado todo el tiempo en una, pues no tengo ni idea de cuál funciona ni cuál no. Entonces es ser rápido, pum, quiero hacer esto, pum, lo hago, no pienso. Hay que ser como, como decía el fundador de Idealista, tenemos que ser como los GPS, te equivocas, cambias de dirección, no te pones a lamentar. Recalcula rápido. Recalcula rápido. Muy buen ejemplo. Me he equivocado, pum, cambio, rápido, ya está. Y ya estoy orientado a estas, no estoy pensando si ha sido un fracaso, leches, poño, te has equivocado, pues va por tu lado, punto. Tienes que tener actitud GPS, eso es fundamental, y luego marcar tu prioridad. El GPS recalcule en base a tu objetivo, ¿no? A dónde quieres llegar. Entonces tú dices, para llegar aquí, un poco hablábamos de la imagen de la web, ¿no? Entonces yo decía, vale, tengo que hacer mil cosas, o sea, y nunca voy a terminar de todo lo que a uno le gustaría hacer. Dentro de las mil que tengo que hacer y las cien que puedo, ¿cuáles son las cien que más me van a ayudar? Eso es. Y entonces tú empiezas a priorizar. Dices, oye, ¿qué te va a ayudar? Hacerte el curso de Photoshop durante 20 horas o poner en tu web que tienes este servicio que ya te están comprando y hay más empresas que no lo saben. Eso es. Tener muy claro qué es lo que te da dinero y trabajar en eso. Y lo que no te da dinero, pues dejarlo, abandonarlo. O sea, al final el foco es dejar de hacer cosas. De hecho, yo hay una cosa que hago y que no lo he comentado nunca, pero lo voy a comentar aquí porque me acabo de acordar, y es el tema de poner nombre. Vale, yo ponemos nombre a los hijos, se ponen nombre a las ciudades, a los países, se ponen nombre a todo, ¿no? Pero no ponemos nombre a los días ni a las semanas y yo muchas veces pongo nombre a los días y a las semanas. Mi semana anterior se llamó Libro Vivir en Sábado. Esta semana se llama Embudo de Ventas para Academias Online. Estoy trabajando en eso. Y la semana que viene se va a llamar YouTube. Entonces, cada semana tiene su nombre, ¿vale? Incluso cada día, ¿vale? Hoy, el día de hoy se llama Entrevista a Diego, el día mañana se llama no sé cuántos. Entonces, al final, si uno le va poniendo nombre a las semanas y yo ya sé que la semana que viene se llama YouTube, pues yo ya sé que la semana que viene voy a estar focalizado en grabar vídeos para YouTube, dejarlos programados, tal cual. Tienes foco. Claro, tienes foco. Entonces, al final, ese tema de poner nombre, como has dicho tú al gimnasio, poner nombre a los días, poner nombre a las semanas, hace que no te desvíes del foco. Vale, pues nada. Sí, totalmente. Yo, Diego, acabaría esta entrevista con una recomendación por tu parte para ese Diego antes de empezar, para esos Diegos del mundo que nos estén escuchando o esas Diegas o esas personas, esas emprendedoras que nos estén escuchando y que estén ahí en ese momento o que acaben de empezar o que, bueno, que no se hayan dado el paso todavía o que todavía no tengan clientes. ¿Qué les dirías? Yo, es complicado, porque la pregunta que me haces es difícil, es simple, pero es complicada. Pero creo que hay que salir del ombligo de uno mismo y mirar, tener una perspectiva global, ¿no? Y desde lo que nosotros tenemos, el potencial que cada persona tenga, busque cómo puede ayudar a su entorno, a su comunidad, a los demás. Y de ahí nacen los proyectos bonitos. Cocinar para personas mayores porque quiero que ayudarles a este sector de gente a que vivan mejor esta etapa de su vida. Y que cuando tú te fijas en esa perspectiva, tu miedo al fracaso, tu perfeccionismo, tus mil cosas por hacer se quedan en un segundo plano. Y el retorno emocional viene porque has usado tu potencial y tu coraje para ayudar a esa gente y luego evidentemente cobras por ello porque para poder vivirlo tienes que tener un retorno económico. Entonces, eso ayuda muchísimo a que la gente no se quede en qué hubiese pasado con mi vida. Yo prefiero cien mil veces arrepentirme por haberlo intentado que no por el que hubiese hecho, que hubiese pasado o, joder, llevo, por ejemplo, Caso Real, conozco gente que lleva dos años pensando en lanzar un podcast y yo cuando tenía la primera entrevista de mi podcast no sabía ni cómo lo iba a grabar pero yo ya había concretado una fecha. Entonces digo, hay que hacer las cosas pero hay que hacerlas con esa buena intención de aportar a lo demás, de dar a ganar. Y luego ya irás mejorando pero la gente no te va a juzgar negativamente si tú vas con ese buen hacer. Claro. Como dice Dani Rovira en su libro La buena suerte la buena suerte está siempre porque uno la crea y uno la va creando por el camino. Entonces, joder, qué buena suerte tienes. Bueno, es que como la voy creando como voy sembrando pues en mi jardín siempre hay flores pero porque estoy sembrando. Entonces, claro, y la suerte sin ser buena suerte la suerte pues hay veces que viene y veces que no y eso es tema del azar pero la buena suerte está dentro de nosotros y hay que crearla y me encanta para acabar que cuando te he pedido una recomendación la palabra ayudar creo que la has dicho cinco o seis veces porque y creo y creo que es que tiene muchísima relación todas las personas que ayudan porque comparten su conocimiento de manera desinteresada en LinkedIn en YouTube en su blog en miles de sitios esa gente luego al final es la la que está arriba la que está en la punta de la lanza la que le funciona ¿por qué? Porque la gente le ve en YouTube y la gente siente un agradecimiento a ese YouTuber a esa persona que ha compartido en LinkedIn que lo ha encontrado y dice muchas gracias 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 y gracias porque me has ayudado con ese conocimiento a solucionar X problema ¿qué te puedo contratar? primero tú lo que haces es ayudar entonces luego la persona cuando ya la has ayudado esa persona ya dice vale me gusta me encanta como explicas me encanta lo que me has contado ¿cómo te puedo contratar? ¿cómo puedo sacar dinero de mi bolsillo? porque ya sé que lo que haces me gusta entonces eso es lo primero ¿no? es decir ayudar que yo suelo decir que la palabra ayudar lleva dentro la palabra dar entonces cuando uno da pues al final es muy fácil es mucho más probable no voy a decir fácil es mucho más probable que tengas éxito y que puedas vivir de lo que realmente te gusta ¿no? sí y que sientes que cuando tú sientes que lo que estás haciendo está alineado contigo y merece la pena por más tiempo que te lleve porque no todo el mundo lanza un negocio y a la semana vende una pasta o sea hay gente que sí pero a lo mejor el negocio que te lleva un año o dos te puede llevar tres años claro pero ¿cuáles son los negocios que no abandonas? claro los que realmente ¿cuál es el negocio que tú dices ese? si es forma parte de mí claro entonces claro aunque luego puedas tener cosas complementarias hasta que sales adelante para mí yo creo que en mi reflexión cuando lo que hacemos lo hacemos para ser felices yo no creo que monte una persona un negocio para joderse la vida claro entonces pues disfruta de eso o sea disfruta de conectar y hay y hay clientes que no te hacen disfrutar porque si tú le enseñas a alguien que no ejecuta nada y que solo pone excusas pues dice pues no es tu momento de vida pues ya está tú también lo explicas ¿no? lo de los clientes tóxicos claro eso es decir conecta con gente un tic que me dio mi hermana me dice cuida tu proyecto como un hijo tú querrías que tu proyecto se relacione con un determinado agente o con otro claro y no es discriminar es oye yo quiero que mi hijo pues se esfuerce que mi hijo tenga un entorno saludable pues necesito clientes así necesito gente que vaya con lo que tiene para adelante que quiera ayudar como tú dices ¿sabes? claro claro me parece maravilloso Diego y así todos me parece maravilloso todo este empuje toda esta ilusión todo este conocimiento que vas aprendiendo todo este trabajo o sea como materializas en una web en un embudo en un plugin en una nota de prensa como materializas todo ese sueño todas esas ideas en cosas reales tangibles que realmente funcionan eso yo creo que es la clave de todo convertir la ilusión en cosas que podamos casi tocar ¿no? un embudo de ventas un anuncio una newsletter esa es la clave pues oye Diego mil millones de gracias por haber compartido todo esto estoy segurísimo que todo esto puede ayudar a gente aunque ayudase a una sola persona pues ya habría merecido la pena pero estoy seguro que va a ayudar a muchísimos más tanto en en mi página web que vas a vas a entrar ahí digamos en el salón de la fama que tengo preparado para cuando los alumnos que vais teniendo éxito pues oye cuando puedo haceros entrevistas que no siempre puedo pues lo voy publicando ahí ¿vale? entonces es un placer un honor tenerte como alumno como compañero de viaje que sigan los éxitos el placer también es mío yo te agradezco hay gente que que llega a tu vida para no irse y que te cambia en tu caso también pues mira esa llamada por teléfono que te hice en su día me acuerdo y que te digo oye Gonzalo tengo que hacer mi web me quiero dedicar a esto voy en serio pero estoy acojonado porque nunca he hecho mi web y me has hecho tres preguntas y me has dicho con lo que sabes vas a tirar para adelante y desde ese momento que era cien por cien miedo y cien por cien incertidumbre ahora a ver que que tienes uno tiene la confianza en uno mismo y que puede recomendar a otro diciendo lo que me ha dicho Gonzalo hazlo ¿sabes? o sea avanza tira para adelante confía en ti ¿sabes? o sea ese es el gran cambio y creo que uno se tiene que comprometer con lo que uno quiere y te agradezco tu granito de arena en su momento que ha sido de gran ayuda y como se ha ido transformando con el paso del tiempo en todas las colaboraciones que hacemos y vamos siempre agradecido y enhorabuena también por tu trabajo pues entonces el placer es mutuo el placer es mutuo pues nada Diego nada Diego y los que estáis ahí escuchando los que estáis al otro lado espero que os haya gustado lo hacemos con todo el cariño con toda la ilusión que podemos intentar ayudar en la medida que podamos y nada que nos contéis en tu podcast debajo de mi vídeo donde sea que nos contéis vuestra vida vuestra situación si esto os vale si os aporta si os motiva y estaremos encantados de escucharos a todos los que hayáis llegado hasta aquí y escuchado esto o sea que nada bueno muchas gracias un abrazo a todos y a pasar a la acción que merece la pena ok con eso chau adiós chau 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 Gracias por ver el video.